Así es Raúl Guisanti Un placer estar de nuevo por aquí Saludar a todas las personas que están viendo el programa en este momento Y los que lo verán posteriormente a través de los medios digitales Doctor, muchas personas se están preguntando Con el nuevo repunte que hay en República Dominicana Con el JN.1 Que es la nueva variante del COVID-19 Quiero que usted, pues con sus propias palabras Yo voy a brevar de lo que usted va a hablar ahora Que es tan importante para todos Porque toda República Dominicana en este momento Se encuentra en alerta con esta situación Mira, lo primero que hay que decir es que Te voy a corregir con tu permiso Y no es solamente República Dominicana Cuando hablo de este evento De lo que es justamente el proceso En el cual tenemos Un incremento de casos de coronavirus Del 2019, no solo en la República Dominicana Sino que estamos hablando De un incremento de casos en todas partes del mundo Decíamos fuera de cámara Que en la República Dominicana Tenemos entre nosotros Un total de casos De 11.000 casos reportados Justamente en el día de ayer Repito 11.000 casos reportados En los Estados Unidos En el día de ayer Y también un total De casos reportados De fallecidos De 54 personas Repito 11.000 casos reportados En el día de ayer en Estados Unidos Con 54 fallecidos Cuando evaluamos este proceso Nos damos cuenta De que no es solamente En República Dominicana Señores Ya vamos para 7 millones De fallecidos Por coronavirus Del 2019 República Dominicana Lo que refleja Uno de los periódicos De mayor circulación Al día de hoy Casi 900 casos activos De coronavirus Un 26% De positividad Eso significa Que de 4 pruebas Que se está haciendo De coronavirus Una está saliendo positiva Y eso es una cifra Que nos retrotara Y nos lleva A valores De años anteriores La ventaja En este momento Aparentemente Esta subvariante Porque es una subvariante Una hijita de Omicron La ventaja Es que no ha demostrado Ser más agresiva Que las demás variantes Que teníamos En el pasado Sin embargo Se ha demostrado Una capacidad de contagio Impresionante Los síntomas Son similares A las otras subvariantes Estamos hablando De manifestaciones respiratorias Fiebre no tan alta Pero se ha caracterizado Por una situación Y que está provocando Un dolor muscular importante Muchas personas Se han estado quejando De que no tienen deseo Ni siquiera De pararse de la cama Y en segundo lugar Que es un dato Que me parece Un poco curioso Es que con esta subvariante El reporte de insomnio Ha sido quizás Un poquitito superior Que con otras subvariantes Que se han reportado Con esta variante Doctor ¿Qué efectos trae? Porque bueno Evidentemente con el COVID-19 Muchas personas Quedaron sufriendo De muchísimas cosas Pero ahora Con esta variante Que estamos Representándonos Aquí en República Dominicana La gente se está preguntando Ok Es un poco más suave Pero ¿Qué efecto Quedará después Que yo salga De esta situación? Mira Lo primero que hay Que corregir nueva vez Son dos cositas Primero Es más suave Es relativo Estamos hablando De que las manifestaciones De la infección Por coronavirus del 2019 Son manifestaciones Completamente individuales Y cuando hablo individuales Es que no es lo mismo Que le dé coronavirus A una persona de 30 años Que hace ejercicio Que no toma alcohol Que no es diabético No es hipertenso No tiene problemas de salud A que le dé coronavirus A una persona De más de 70 años Sí Reconocer que una persona De más de 70 años Tiene ya un sistema inmunológico Que posiblemente está Debilitado Porque tiene 70 años Trabajando Y sabemos que por la edad No solamente Nuestras articulaciones Nuestra fuerza muscular Nuestra capacidad mental Se deteriora También nuestro sistema inmunológico En segundo lugar No es lo mismo Un grupo de personas Que no estén vacunadas A un grupo de personas Que tengan su completo Su esquema de vacunación Cuando evaluamos esto Nos damos cuenta Que la aparición De manifestaciones Va a depender mucho De la persona Que presente La sintomatología Y en cuanto a la primera Parte de la pregunta Que hiciste Bastante inteligente Que es hablando Específicamente De lo que se conoce Como la COVID O la enfermedad Por coronavirus Del 2019 Prolongada Que no es más Que no es más que Padecer la infección Y durar un periodo De más de tres meses Con algunos de los síntomas Que mencionabas Como tos Dificultad para respirar Fatiga Depresión Pérdida de la memoria Caída del pelo Pérdida de la olfación O sea Estamos hablando Que hay un grupo De manifestaciones clínicas Vinculadas Al proceso posterior De padecer la infección Por coronavirus Que hoy en día Se ha ampliado A problemas circulatorios Problemas cardíacos Problemas cerebrales Y problemas también Que tienen que ver Con trastornos cognitivos Muchas personas Me preguntan Balcácer Se me pueden olvidar Las cosas Me puedo sentir Como que no soy yo Si padecir la infección Por coronavirus La respuesta es que sí La infección por coronavirus Tiene todas estas manifestaciones Y es importante Que no lo olvidemos Porque lamentablemente Las personas Tienden a circunscribirse Al momento en el cual Padecen la infección Y la superaron Recuerde que usted Puede quedar con secuelas Cada vez que se infecta Por coronavirus Doctor Los todólogos del país Se ponen a inventarse Tratamientos Cuando se sienten Cualquier síntoma Se asustan Y empiezan A inventarse té A tomar pastillas ¿Cuál es el tratamiento Correcto que deberíamos De tomar ahora Por la misma información Que usted está dando aquí? Miren Lo primero que hay que decir Es que Este momento del coronavirus Es completamente diferente Al coronavirus En el 2020 Y principios del 2021 Que no teníamos tratamiento Pero no teníamos Un tratamiento Que se hubiese probado Un tratamiento Que tenga eficacia demostrada En este momento Hay tratamientos Por vía oral Que tan efectivo Es la pastilla Que se utiliza Que en algún momento Se llegó a llamar La píldora milagrosa Contra el coronavirus Lamentablemente Es un tratamiento Extremadamente costoso Cuesta cerca De 30 mil pesos El tratamiento Contra el coronavirus Por vía oral El cual se utiliza En personas Que tienen riesgo De presentar formas graves Pero también Para aquellas personas Que tienen que ser hospitalizados Tenemos medicamentos Por uso endovenoso Que tienen la capacidad De frenar La evolución De la enfermedad De disminuir La sintomatología Y de producir Una recuperación Con menos complicaciones Que en el pasado Doctor Importancia de la vacuna Muchas personas Que nos están viendo Lo voy a preguntar así Y lo voy a decir fríamente No creen en la vacuna Señores Es importante vacunarse Porque ya vimos En los años anteriores Todo lo que pasó Entonces vamos a explicarle Para que sea usted Con sus propias palabras De un profesional De esto Y la gente pueda tomar Más en cuenta Lo que está pasando Y se vaya a vacunar Miren Lo primero que hay que decir Es lo que estamos mencionando Que una persona joven Que haga ejercicio Que no bebe Que no fuma Que no tiene ninguna enfermedad Como diabetes Cáncer Lupus VIH Alguna enfermedad inmunológica Que su sistema inmunológico Está fresquecito Y nuevecito Si no se quiere vacunar A pesar de que yo preferiría Que lo haga A mí me da lo mismo Pero cuál es el problema Que cuando usted comienza A lanzar sus palabras Y sus ideas al aire Usted podría convencer A una persona De más de 60 65 70 80 años Que está por ahí De que no se vacune Y el riesgo De esa persona Usted debe reconocer Que es muy superior Al riesgo Que usted pudiera tener Como persona De presentar Una forma grave Voy a decir Lo que se considera Un esquema De vacunación Completo Y espero Que aquellas personas Que tienen Todas sus vacunas Aplicadas Desde que eran niños Que vacunaron A sus niños En el pasado Y que los han visto Crecer Como hombres Y mujeres saludables Entiendan Que un esquema De vacunación Completo Para alguien Sin una condición Especial Son tres dosis De la vacuna Pero una persona Que tenga Algún sistema Inmunológico Debilitado Por cualquiera De las condiciones Que hemos mencionado Cuatro dosis De la vacuna Corresponde A un esquema Más correcto Y sobre todo Responsable Para usted Y para con los demás Porque reconocer Que una infección Que lo lleva Hasta estar hospitalizado Le lleva dolor Y sufrimiento A su familia Reconocer Que eso es lo que Uno quiere evitar La muerte Tratar de prolongar Nuestra extradía De una manera saludable Y sobre todo Productiva En este plano Bueno señores Con esta información Tan importante Nosotros hemos llegado Al final de Así es Raúl Grisanti Por el día de hoy Dándole las gracias Al doctor Héctor Por siempre estar A la orden Con nuestro público De Así es Raúl Grisanti Y del canal 25 Muchísimas gracias doctor Por estar con nosotros Y compartir Tan importante información Será hasta mañana Y nos vamos a despedir Con buenas tardes Así es Raúl Grisanti Así es Raúl Grisanti